Como les decía, en la comunicación vamos a comentar hoy las oportunidades que presenta el sector del vino en el vino y otros licores en Filipinas. Mi nombre es Virginia García Ponce, coordino las antenas de Filipinas, Corea e India en Andalucía, Traves. Hoy tenemos aquí a varios ponentes. Tenemos a nuestra antena en Manila, en Filipinas, en la que somos socios de la Cámara. Hoy está aquí con nosotros Emmanuel Degelink, el director gerente de la Cámara. Y también tenemos con nosotros a Flota Mil, uno de los importadores principales en Filipinas. Tenemos presente… Dejadme que recoja los datos, no quiero decir más sus apellidos. Tenemos hoy aquí al señor Leandro Smiriglia y al señor Raúl Núñez, que nos van a presentar ambos desde su experiencia en Flota Mil, su experiencia en el sector del vino en Filipinas y también el perfil del consumidor. Nos presentarán ambos. La presentación se va a desarrollar en la primera parte en castellano y la segunda parte se desarrollará en inglés. Os pasaremos de todas maneras el material. Bueno, Filipinas ha surgido como un mercado prometedor para los exportadores españoles de bebidas alcohólicas. Ha tenido un crecimiento importante en la pospandemia. Se ha producido también un incremento en el poder adquisitivo de los consumidores y así se están ofreciendo oportunidades significativas a las empresas del sector. Bueno, hay previsiones que indican un aumento tanto en las ventas de vino como en las de cerveza en los próximos años. Los datos que se nos trasladan desde la antena de Filipinas hablan de un crecimiento del 5,4% de las ventas desde aquí hasta 2027. Y en referencia a la cerveza, pues incluso llegar a un 10%. En más profundidad de datos os compartirán mis compañeros. Por último, quería deciros que la creciente popularidad de la cultura de coste también se presenta como una oportunidad para las empresas españolas en este mercado en evolución. Así se pueden sacar alianzas estratégicas con bares, restaurantes y locales que pueden facilitar la introducción de diferentes tipos de productos y promover ofertas en el segmento premium en el mercado filipino. No quiero yo entretenerles más. Voy a dar paso al Manuel y, bueno, dejo en sus manos que lidere la jornada. Y después yo volveré a tramitar cuestiones, preguntas y solicitudes que tengan que hacerles a los ponentes. Muchas gracias a todos y buenos días. Dejo de compartir, Manuel. No, ya. Sí, normalmente está. Muchas gracias, Virginia, por la introducción y por tener la posibilidad de hablar de Filipinas aquí. Hoy me voy a hablar con las oportunidades para las empresas españolas para la exportación de vino y licores aquí a Filipinas. Bueno, para empezar, las Filipinas tienen un poco menos que 120 millones de habitantes. Es una, son islas en el sudeste asiático. Son más que 7000 islas y la más principal es Luzón, que tiene también la ciudad de Manila. El mercado filipino tiene un crecimiento económico muy sólido. Este es embolsado por una clase media en expansión y una población joven. La edad mediana es menos de 25 años. Tenemos una población muy, muy joven. Hay un creciente interés en productos gourmet y de alta calidad entre los consumidores filipinos. Sin embargo, destaca especialmente el aumento significativo en la demanda de productos importados. Las importaciones, las exportaciones de Filipinas al mundo fue de un poco menos de 80 millones de euros en 2023 y las importaciones, el valor total en 2023 fue de 225 millones de euros. Y esta tendencia de crecimiento de importaciones viene especialmente para el crecimiento económico, que fue de 7,5% del PIB en 2023. Es un D más alta aquí en el sudeste asiático. Y este crecimiento ha llevado a un mayor preferencia por productos extranjeros que ofrecen calidad y variedad, no siempre disponible localmente. Al aumento de esta tendencia, esta presentación se enfoza a explorar productos que significan oportunidades para incrementar la oferta exploradora de España aquí en Filipinas. El porcentaje de mercancías en relación con el PIB son más de 50%. Vamos a empezar para la oportunidad de exportación de vino. Primero, el potencial del mercado filipino para el vino español. Filipinas ha experimentado un notable crecimiento de su cuota de mercado de vino importado, pasando de 0.8% en 2021 a 0.23% en 2022. Es un crecimiento, un cambio de 0.15%. El valor de las importaciones de vino se duplicó en 2021 de un poco menos de 30 millones de dólares hasta un poco menos de 60 millones de dólares en 2022. Estos indicadores reflejan un mercado filipino en crecimiento y una creciente preferencia por vinos importados, los que serían un potencial considerado para los vinos españoles en el país. Segundo, el estatus de consumo de vino en Filipinas. Aunque no se proporcionan cifras específicas sobre el consumo interno de vino, se observa un aumento constante del gasto de consumidor en el vino en Filipinas. Se puede ver en la figura a la derecha que la consumación fue de 4.5 millones de pesos filipinos en 2018. Y ahora estamos a más de 5.3 millones de pesos filipinos en 2023. Son mil millones de pesos. Aunque hubo fluctuaciones anuales, la tendencia general está un aumento de la demanda de vino en el país. Bueno, tercero, tenemos las tendencias de consumo y preferencias del consumidor. Las tendencias indican un cambio de los hábitos de consumo con una preferencia creciente por el vino importado en Filipinas. El aumento de la cuota de mercado en el valor de las importaciones refleja una mayor sofisticación en el gusto y hábitos del consumo de la población filipina. Eso sería una creciente preferencia por productos de calidad y autenticidad, lo que representa una oportunidad para los productores de vino español que buscan ingresar en el mercado filipino. Bueno, las oportunidades para la exportación de licores, que es mucho más grande que la parte de vinos, es que el potencial del mercado filipino para el licor español, el consumo de licores es superior en frente de otros tipos de bebidas alcohólicas en Filipinas. El valor de las importaciones de Filipinas desde España en 2022 fue 102 mil millones, no, 102 miles de dólares, que supongo una gran parte de las importaciones de Filipinas en licores en el mundo, en dólares. La mayoría es de España. España exporta un valor de mil millones de dólares en concepto de aguardientes, licores y otras bebidas espirituosas. Las estáticas de consumo de licor en Filipinas. Las ventas de licores en Filipinas aumentaron considerablemente en 2022, con un incrementado de un 5% desde el año anterior, tanto en las cercanas minoristas como en los comerciales. Los motiles son una mayor movilidad y un aumento en los ingresos de aprobación. El licor más consumido es el tequila, que aumentó 46% en su cuarta de volumen en total. Se puede también ver en las estatísticas que se tenés en la figura izquierda, que por los próximos años vamos a tener un crecimiento continuo de los volúmenes del consumidor aquí en Filipinas. Las tendencias de consumo y preferencia en el consumidor. Los consumidores muestran una preferencia antes de los productos premios impulsados por la recuperación económica. La información sugiere que los actores internacionales aumentan su participación en el mercado de sus jugadores de gama alta. También los consumidores muestran un mayor compromiso con las primeras marcas que conocen, por lo que las empresas que antes realizaban sus campañas de marketing tienen una mayor aceptación. También se pruebe un aumento en las franjas de presión más bajas, impulsadas también las ventas de licores estándar como Alfonso o Ginebra San Miguel. La Ginebra y el ron seguirán siendo los productos más destacados aquí en Filipinas. Se espera que el comercio electrónico aumentó su presencia en las ventas de licores, aumentando su visibilidad y alta alance. El próximo parte es el consumo de bebidas alcohólicas. Filipinas es uno de los mercados con mayor crecimiento al nivel global del consumo de bebidas alcohólicas. Este se debe que el interés de bebidas alcohólicas de los jóvenes filipinos en edad de consumidor de alcohol ha aumentado. Acomendado por una subida en sus ingresos. Como lo comenté antes, la población de Filipinas es muy joven y la mayoría de la gente son menos de 25 años. También la consumación de los mujeres está también aumentando. porque tenemos una aceptación social más grande. La mayoría de los jóvenes entre 18 y 24 años, algo con 45, beban regularmente. Y los 25 a 35 años, el procedimiento se retira a la mitad, a 50%. Bueno, las preferencias del consumidor. La gran parte de la población filipina son jóvenes. Estos prefieren sabores más suaves y les gustan probar nuevos productos. El 43% de los consumidores filipinos buscan probar nuevos productos con sabores poco comunes. Pero el problema es más mayor, se observa una influencia menor del sabor y en la toma de precisión para calcular. También necesita ser otro aspecto importante. Que la población filipina busca productos con una buena proporción calidad-precio. Son menos propensos a consumir productos considerados como premium en beneficios de las bebidas alcoholes más económicas. A pensar que las bebidas premium están aumentando su propiedad. Bueno, el ranking de los productos alcohólicos. El primero de bebida alcohólica aquí en Filipinas es spirits, bueno, licores. Después están las cervezas, las bebidas preparadas, como la ready to drink, las cilas y al final el vino. Pero todas las partes están creciendo, especialmente los licores y también el vino y la cerveza. Bueno, los competidores nacionales e internacionales en Filipinas por los finos. De las empresas competidoras se encuentra una amplia selección de marcas importadas. La empresa que más destaca es BI Mondo Italia Corp. Que ha incrementado su cuota del mercado mediante las interacciones en las redes sociales. Las plataformas más famosas de compra online, que se llaman Lazada y Shopping. Y usando amplia red de distribución de esta manera, las empresas han asegurado captar la atención de la población adulta y joven. La categoría de vino de uvas frescas, incluyendo alcoholizado de grado alcoholista de más de 0.5% de alcohol, cuenta con un valor de importaciones de 56 millones de uvas de dólares. Con un crecimiento de 1% de cantidad y 6% en valor de las importaciones de 2018 a 2022. Las importadoras en esta categoría representan en Filipinas el 0.1% de las importaciones mundiales, ocupando el puesto 48. En cuanto a las empresas que más exportan a Filipinas, encontramos con los Estados Unidos, que tiene un poco más que 35% de los importadores. Australia y Francia. Y después se tiene España, con un poco menos de 10%. Y Italia y Chile. Bueno, ahora los competidores nacionales e internacionales para la categoría de los licores. Los principios competidores nacionales en el mercado de los licores son Ginebra San Miguel, Tanduay Distillers y Emperador Distillers. Emperador Fundador, que son los es punto. Las empresas nacionales conseguirían su... ...de diferentes estrategias de marketing, con festivales, incentivos para sus clientes. En forma de premios por comprar su marca. Los principales competidores internacionales son Diageo, Filipinas y Ginebra San Miguel. Con sedes centrales en el Reino Unido y Corea del Sur respectivamente. Se puede ver que la más grande empresa local, Ginebra San Miguel, tiene un poco más de 45% del mercado. Después se tiene Emperador y Tanduay, con un poco más de 22%. La participación de las importaciones para Filipinas, España está primero, con un poco menos de 60%, especialmente en esta parte de licores con los brandies. Bueno, las oportunidades a considerar y también las conclusiones. La aprobación de las Filipinas por las marcas españolas se puede observar en las importaciones de los vinos y licores. Por ello, es importante explorar las oportunidades del mercado filipino. Las empresas españolas pueden adaptar estrategias de marketing, acorde con las necesidades de los Filipinos, y participar en ferias para aumentar la visibilidad. También se espera un aumento del mercado de las bebidas alcohólicas, que se asocian al valor de marca y al aumento de las redes de distribución. Los jóvenes, adultos, serán consumidos clave para el sector, donde el cambio de las preferencias de estos grupos también será más importante y más importante. Emanuel, se te escucha entrecortado ahora. Hola. Sí, me recomiendo optar por estrategias de marketing, que sí. ¿Se oye, funciona ahora? Bueno, se te escucha un poco entrecortado, Emanuel. Sí, creo que el problema es la conexión a internet. Espero estar un poco mejor. Ahora mejor, ahora mejor. Bueno, la parte más importante es de tener una estrategia de marketing con los jóvenes y los trabajadores, que es la parte que está creciendo aquí en el mercado. En cuanto a los licores, se destaca la tendencia por los cócteles innovadores y artesanales. El vino espera un incremento en su consumo, con un interés renovado por el vino espumoso, y es posible que los consumidores más jóvenes opten por marcas reconocidas, pero que a su vez sean accesibles y asequibles. Este es el final de la presentación, pero tenemos una oportunidad muy buena con los productos españoles porque están reconocidos por su calidad y su valor, precio-calidad, que está muy, muy bueno. Ahora tenemos a Leandro y Raúl para hacer su presentación sobre los vinos. Sí, ahí, sí, ahí, exactamente. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Leandro Esmiriglia y hoy vamos a estar presentando sobre todo la industria del vino en Filipinas. Pero antes que nada quería decir que, bueno, junto con mi socio Raúl, los que vamos a estar haciendo esta presentación, decidimos crear Flota Mila en año pasado, una empresa que se dedica a la distribución e importación de vinos. Y para hacer un breve resumen, hoy contamos con cinco productos, de los cuales tres son españoles, y desde que trajimos estos productos españoles acá hemos tenido muy buenos resultados, sobre todo por cómo está adaptado el público filipinense a productos que provienen desde España, principalmente España y Francia, yo creo que son, en cuanto a vino, ya que estamos hablando de este producto en particular, hay muy buena recepción y, como dijo Manuel, sobre todo en cuanto a precio y calidad. Entonces, para hacer un resumen de lo que vamos a estar viendo hoy, nuestra agenda, perdón que la presentación está en inglés, pero voy a hacer la traducción al español, vamos a estar hablando de los conocimientos que podemos aportarle a ustedes sobre el sector del vino y sobre todo estos conocimientos se van a basar en lo que nosotros consideramos sobre este año de operaciones, qué es lo que hemos aprendido y sobre todo qué es lo que podemos aportarle a ustedes para que puedan entender un poco mejor cómo funciona el comportamiento del usuario, el comportamiento del filipino con respecto al vino. Después, bueno, un poco la expansión de estos hábitos, sobre todo después de la pandemia, donde el consumo se incrementó, sobre todo por estas nuevas adopciones que los filipinenses tuvieron con respecto al consumo del vino, filipinos, perdón. Y después, bueno, vamos a hacer un poco de introducción y vamos a explicar un poco cómo el consumo del vino ha incrementado y las proyecciones. Y luego Raúl, mi socio que es de Filipinas, va a estar explicando puntualmente cómo es que el vino tiene que ser en Filipinas, porque hay un perfil marcado para los tipos de vino, tanto para vino tinto, para vino blanco, para vino rosado, para sparkling, para vino espumoso, que tiene que seguir una línea. Bueno, comenzando por la presentación, vamos a hacer estas cinco menciones que nosotros queremos compartirles a ustedes para que entiendan un poco cómo funciona la mente del público en Filipinas con respecto al mundo del vino. Bueno, principalmente, como sabemos, en Filipinas no se produce vino. Todo lo que se obtiene hacia el país es importado, básicamente por su clima tropical, principalmente, su clima cálido tropical. Por lo tanto, todo lo que se llega al país proviene de importación, tanto de Estados Unidos, de Australia, Argentina, Chile, España, Francia, Italia. Esos son los principales países que más importan vinos a Filipinas. Luego, otro segundo eslabón que quería introducir, básicamente, es que el público en Filipinas tiene conocimiento limitado con respecto al vino, a las variedades de uvas y también a la metodología de producción, como también conocen muy poco sobre las opelaciones de origen. Por lo tanto, algo que aconsejaría, nada, que cada vino y cada bodega tiene que tener una historia, un storytelling, porque a los filipinos les gusta mucho saber de dónde provienen los productos, cómo fueron elaborados, siempre tiene que tener una historia detrás. Eso es muy importante para poder conquistar, básicamente, a ese público, ese público que después va a ser el público comprador. Pero siempre hay que contar una historia detrás, siempre tiene que haber algo detrás de escena. Luego, en este último tiempo, también se ha invertido mucho potencial y mucho dinero, se podría decir, en lo que se refiere a intentar inculcar en el público de Filipinas los beneficios que tiene el vino a la hora de consumirlo, siempre con moderación. Después, con respecto a que el vino acá es un producto que a la larga termina costando caro por un tema de los impuestos que se pagan, se considera en Filipinas un producto no esencial todavía, un producto que es considerado para ocasiones puntuales. Por lo tanto, esto no significa que el consumo no haya subido, como voy a explicar previamente, más adelante, el consumo ha subido considerablemente, pero todavía se sigue considerando mucho los vinos de mesa y de a poco se empieza a considerar los vinos premium. Luego, esto lo vamos a estar rondando más en detalle en la parte final, los vinos más populares con respecto a sus perfiles son los vinos dulces y semidulces, sobre todo para los vinos tinto. En cuanto a los vinos blancos, los vinos afrutados también tienen un mayor potencial de venta. Con respecto a la expansión que se generó post-pandemia, quería destacar cuatro elementos puntuales. En Filipinas, luego de la pandemia, hubo una recuperación muy importante con respecto a los ingresos que los individuos tenían. Esto fue muy positivo y en donde la gente se encontró con mayor dinero para poder gastar en lo que ellos quisieran y sobre todo el vino fue un producto en donde la gente empezó a probar más, se sintió muy interesado. Sobre todo porque el filipino está muy interesado en nuevas experiencias y nuevas experiencias en este caso se refiere a nuevas experiencias en el consumo de nuevas bebidas. Luego también hubo una gran expansión con respecto a la accesibilidad a la hora de la compra. Hoy en día se encuentran dos e-commerce muy importantes en Filipinas que son WineryPH y Manila Wines, donde tiene una selección grande, una selección muy importante de variedades de productos, vinos, tanto vinos como licores, en donde la experiencia se volvió mucho más fácil y accesible. Hoy con un clic y en 24 horas se puede tener un producto rápido en nuestros hogares. Entonces esto también facilitó la orden de compras. Luego hubo un cambio cultural a la hora de la apreciación de vinos luego de la pandemia, sobre todo en tema de reuniones sociales y en nuevas experiencias a la hora de, nada, sobre todo en la parte de lo que se refiere a bebidas y alimentos. Hubo muchos nuevos restaurantes que fueron, que comenzaron sus operaciones luego de la pandemia y que han decidido incluir vinos en su catálogo de productos y eso, bueno, ha traído mucho más branding, por así decirlo. Y hoy en muchos restaurantes, sobre todo en zonas específicas, se pueden encontrar gran variedades de vinos en su menú. Y el último punto que quería destacar, ah, otra cosa, perdón, que me olvidé destacar, es que también la incorporación de los vinos naturales ha traído un cambio en el paradigma del vino en Filipinas luego de la pandemia. Esto es, el vino natural se ha vuelto, perdón, trending en este último tiempo y eso también ha ayudado al vino en general a aumentar las ventas en sí. Después, con respecto a que hoy en día en Filipinas se encuentra una gran diversificación de vinos. Hoy hay un catálogo muy amplio en donde se puede encontrar vinos de cualquier país, de cualquier región, de cualquier sabor. Entonces, bueno, esto también es un aumento muy considerable post-pandemia, lo cual hoy en día el público tiene una gran variedad para poder elegir. Con respecto a datos estadísticos y puntuales sobre el consumo del vino, en Filipinas, en el año 2023, se han consumido 27.1 millón de litros de vinos en el año 2023, lo cual tiene un proyectado de 5.4% para los próximos años. Ese es el porcentaje de aumento que va a tener. Y por lo que podemos observar en este gráfico también es que lo que mayoritariamente se consume es el vino tinto, donde el 81% del consumo final corresponde a este tipo de vino y un 16,5, casi 17%, corresponde al vino blanco. Con respecto al vino espumoso y el vino rosado, solamente corresponde un 2%. Por lo tanto, el público acá en Filipinas está muy acostumbrado al vino tinto. Es muy de ese tipo de vino puntualmente, pero de a poquito también el vino blanco está aumentando. De hecho, ha tenido mayor aumento, no, bueno, casi el mismo aumento que ha tenido el vino tinto entre los años 2018 y 2022. Y en Filipinas, en el año 2023, se ha generado casi 151 millones de revenues, o sea, de ganancias, básicamente, en el mercado del vino. Bueno. Este es un gráfico también que muestra que para el 2027 el consumo total va a ser de 33 millones y, como expliqué anteriormente, en 2023 el consumo fue de 27 millones de litros. Por lo tanto, el aumento es considerable, va positivamente, por suerte. Y algo que quería destacar es que lo bueno que pasa con el vino es que no hay un vino puntual que el público esté enfatizado, más allá de que están los bestsellers. Pero más allá de eso, el público está dispuesto a probar cosas nuevas, a probar vinos nuevos constantemente. Y eso es muy positivo porque da una oportunidad a nuevas bodegas a innovar y a poder introducir sus productos acá en un mercado que está en crecimiento y que va a un aumento. Y ahora pasaríamos a la segunda parte donde Raúl va a explicar preferentemente los perfiles de vinos que acá en Filipinas se consumen más. Hola, thank you, Leanne. Perdón, mi presentación es en inglés, pero en español es muy básico. Ah, ok. So, let's start. So, my part, I'm focusing on basically wine preferences of the general public here in the Philippines. So, general consumer preferences, we still see that most Filipinos like their wine to be fruity and more on the sweet side. So, they want something smooth, easy to drink, very fruity forward in terms of that. As explained earlier, red wine is still the wine of choice for most Filipinos. So, it's mostly what Filipinos drink. The best-selling wines in the mass market that are readily available and easily attainable for consumers are brands like Novellino and Carlo Rossi, which are available in convenience stores and sell at around 300 pesos to around 400 pesos. So, these are relatively low-cost wines compared to the others that are imported. But, likewise, a lot of people also buy brands like Yellowtail, Hardys, Barefoot, which are from the New World. So, Yellowtail, we have Australian wine, Hardys also, and Barefoot in the U.S. So, these, again, are very readily accessible for Filipinos. And it's why majority still go for these types of wines. Aside from that, consumers are still willing to try new things, especially if the product looks very appealing. Given, of course, that it comes with a reasonable price, because, as we know, here in the Philippines, price is still king. And it matters a lot whether it fits into their budget monthly or what, right? So, like, a few examples of products that have performed well that are very appealing are products like Matsu. And, recently, the surge of natural wines in the market, which has drawn more people to drinking wine and expanding the wine market for the younger audience. Slide. So, when we started, we were guided, and we segmented the market into three categories. So, when we started, we were guided, and we segmented the market into three categories. Further funneling down the general market, funneling out those who buy the cheaper wines. So, we came up with these three categories. Generally, these are all categories where they have more income, or they have the propensity to spend more on their alcoholic beverages, such as wine. So, we have the newbies, your casual wine drinkers, and your experienced drinkers. So, your newbies are those who rarely drink their wine, or rarely have wine. These are people who still prefer their beer, or spirits, such as whiskey, which got a lot of attention recently here in the country. And, or cocktails, because cocktails are sweeter, and that's right. So, if ever they were to try wine, these are people who would look for wines that are more fruity, or smooth, you know. So, they don't want to be, or they're pretty daunted by wine. So, they want it to be very easy for them to get into wine, which is why they prefer something very easy to drink. If, provided that they get good wine proper guidance, you can funnel them into becoming more casual wine drinkers. I mean, they don't specifically look for wine, but when it's there, they drink it. So, the newbies, I think, will represent a big part of the market that's on tap, and that's a big challenge for us here, importers and distributors, is to get them to try and drink wine consistently in order to expand the market. So, we're moving on to our second segment. You have your casual wine drinkers. These are people who occasionally drink wine. When they go out to restaurants, they have the propensity to spend, they can afford the wine, and they're a bit more discerning than newbies. So, they have experiences already with wine. They know the brand that they like, and they usually tend to look for similar profiles to the brands that they like. But then again, they're also still adventurous and willing to learn more about wine. So, this is still a sizable market base. And because more people have been getting into wine, more newbies are being converted into more casual wine drinkers. And then the last segment that we have are the experienced drinkers. So, these are people who really enjoy their wine and have been drinking it for some time. They know the specific styles that they are looking for and are very discerning when it comes to looking at their wine. So, these are the people who know more about their wine labors, where the wine is from, what to expect. If a wine is from, say, Rioja versus a wine is from Burgundy, right? So, yeah. At many times, purchases are based on recommendations and then market fads. So, now the fad here, a growing fad, is natural wines. So, there's a lot of people who have started getting into wine because of these fads. Also, from observation, more experienced drinkers also usually equates to people with more disposable income. But that doesn't mean that they don't look for wines that are banked or bucked, where they get value for money out of them. So, I think that's a common denominator amongst all the segments and segmented it. Because they all look for best value for money for the beverages that they drink. So, to give you a clear idea of the preferences of Filipino wine drinkers, as we segmented them, we looked to WineryPH, which, as Leanne mentioned earlier, is the biggest online retailer of wines in the country to date, where they have thousands of wines available on their website you can purchase online from. And if you live in Metro Manila, then they deliver same day. So, they cater to all market segments that we just mentioned. And we believe that casual wine drinkers make up most of their customers. And every year, for about three or four years now, they've released the Covino Awards of their best-selling wines. So, these are the results from 2022 and 2023, just to show you and give you a clear idea. You might know some of these brands, you know. So, we can see from 2022, it is dominated, and there's a lot of Spanish wines in the list. You have also from the New World, you have from South Africa, from the U.S., and from Australia. And moving to 2023, there was a new entrant. From Argentina, and then you have more Chilean wines also. So, from this, we can see that Filipinos still have a preference for Spanish wines, like Tempranillo. So, U.S. wines and, of course, Australian wines. But more and more people are becoming interested in wines from other places, such as Argentina and Chile. So, from the New World, you find wines that are more food-forward, younger, which probably suits more also what people are looking for, just as we have said. So, this is for red wines. And for white wines, you see that it has been dominated by Sauvignon Blanc. It's been a consistent bestseller on their list for some time now. And this is because of the fruit-forward and topical characteristics that Sauvignon Blanc did, with its refreshing acidity. However, last year, we also saw, in 2023, compared to 2022, that people are willing to try other types of wines as well. So, you have Guionier, you have more Riesling, drinkers also, Pinot Gris, and Pinot Grigio. So, that, again, shows that, you know, the market is constantly evolving and growing. Overall, as the average income of Filipinos increase and as wines become more accessible, we can be sure that the wine market will continue to grow and people will become more adventurous, as we've been seeing in recent years. And, yeah, they become more adventurous in terms of the type of wine that they consume. So, yeah, it echoes again all the statistics that the wine market is growing. Yes, it is in its infancy stage. It's very young. But we believe that there will be a steady growth of wine drinkers. And people will start also shifting habits as more people import wine, and as more people get more income, and they're able to spend more, we'll be able to see a bigger wine market in the future. Thank you very much. Bueno, pues, muchísimas gracias. Thank you very much, Rubén. Muchísimas gracias, Leandro. Gracias, Emanuel. Yo creo que podríamos pasar ahora a un turno de preguntas, ¿no? Bueno, puede que sean muchas, porque ha sido tan clara y tan detallada, ¿no? Que nos pueden surgir bastantes dudas. Quería trasladaros dos cosas. Una, que podéis hacer ahora las preguntas que necesitéis. Y dos, que, bueno, para el desarrollo de algún proyecto específico también podemos tener reuniones posteriores con nuestra antena, con Emanuel y con Julio Perete, que está aquí presente. Vamos a ver. Chats, Friedrich, que nos traslada una pregunta. No sé si puedes abrir tu micrófono y hacer tú la pregunta directamente. ¿Puedes, Friedrich? Voy a intentar activar yo tu micrófono, pero si no, vamos a ver. Prefiero que seas tú quien... ¿Puedes? No, no puede. Bueno, voy a intentar otra cosa. Ahora, ahora sí vas a poder... ¿Se me oye? Ahora sí, ahora sí se te escucha perfectamente. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante. Mi pregunta es muy fácil. He visto, he escuchado que decís que el mercado está muy abierto para vinos naturales. Y mi pregunta es, ¿se puede exportar directamente vía un importador o hay que hacer primero unas ofertas para el Estado, como pasa, por ejemplo, en los países escandinavos o en Canadá? Y la segunda pregunta, ¿qué posibilidad tiene, digamos, un vino natural tranquilo, tinto blanco y rosado, entre 10 y 15 euros de coste ex-berg? Y la tercera pregunta sería, ¿qué precio o qué coste tiene una bodega de vino de este origen, de este bodega aquí en España, hasta finalmente, digamos, llegar al consumo final ahí en Filipinas? Gracias. ¿Puedo contestar? Con respecto a la sociedad, básicamente, la venta del vino natural se hace el deal directamente con el importador. Se negocia directamente con el importador. No hay que ir por ningún otro lado. Eso es directamente mano a mano con el importador. Así que eso desde ya. Después, con respecto a lo que dijiste, los precios, o sea, básicamente, vos tenés que contabilizar todo lo que sea tres veces más a lo que vos lo vendés ex-berg, para que te des una idea a cuánto termina valiendo acá. Porque el landed cost, el precio de, básicamente, cuando está en puerto, es bastante elevado a lo que se vende ex-berg. Y después, bueno, depende cuántos márgenes le quiere poner el importador al vino. Entonces, bueno, después eso hará los cálculos más o menos lo que cierra. Pero acá lo que se vende muy bien son vinos entre 800 pesos de acá, peso local, a 1.200, 1.300. Eso tiene un movimiento bastante rápido. Todo lo que sea vino premium de 1.500 pesos para arriba, el movimiento es un poco menor, para que te des una idea. 800 pesos de Filipinas, perdón, te voy a hacer el cálculo ahora, es en... serían 13 euros... A 21 euros, a 21 euros, todo ese rango se mueve bastante rápido. Muy bien. Todavía el público no está muy, muy aceitado a vinos premium. O sea, vinos de lo que representa más de 25 euros para arriba, como que necesita tener una historia detrás importante para poder cautivar al público. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ti, Friedrich. ¿Más preguntas? Seguro que hay alguna pregunta más. Mientras que nos trasladan alguna pregunta, yo creo que lo habéis dejado claro los tres ponentes, pero yo preguntaba aquí a compañeros que llevan años trabajando con el mercado del vino y con Filipinas y cuando trasladábamos que íbamos a hacer una jornada, había como esa idea de que Filipinas para España solo es un mercado de brandy, ¿no? Y, bueno, quería incidir un poquito en eso. ¿Hay más oportunidades para vinos y bebidas españolas más allá del brandy? ¿Cuál es vuestra opinión? Ya nos lo habéis dicho, ¿no? Pero, bueno, por reforzar un poco el tema, ¿no? Mientras que tenemos alguna otra pregunta. No sé, Manuel, Rubén... Bueno, el mercado del brandy, tenemos oportunidades, pero depende también de dónde, si el brandy está premio o es un brandy que está de buena calidad con un precio muy abordable por el mercado. Bueno, en la parte que está premio, bueno, los volúmenes son menos, pero tenemos posibilidades cuando se tiene una marca como los vinos que tiene un, ¿cómo se llama? Una piel, una marca que está reconocida o necesita de invertir en la marca para tener el reconocimiento aquí en Filipinas. Si es una marca o un producto que se puede vender también en marca blanca con algunas, por ejemplo, con los residuos como supermercados y otro, tenemos algunas oportunidades también con este tipo de... con un brandy o licor que está de buena calidad con un precio muy abordable por el consumo filipino. Eso depende de la estrategia y también del precio del producto en España, X-Works, al final. Bueno, puedo tener un ejemplo, por ejemplo, tenemos un supermercado que empiezo a vender aquí en Filipinas que se llama Dali. Tiene el mismo modelo que Aldi, está creciendo muy rápidamente. En tres años tiene más de 600 puntas de ventas en su mercado aquí en Manila y tiene oportunidades con diferentes productos, pero marca blanca para vender en el mercado. Y también tienes muchos productos españoles porque la gente que trabaja en esta parte, en esta empresa, son personas que vienen de Suiza, Alemania y España. Por eso tiene una buena... Y tenemos muchos productos españoles y también es para... En esta parte del mercado es el mercado los más... Por la gente que consuma productos que son más baratos y son varios más populares de Manila, por ejemplo. Eso depende también de su producto que se tiene de producción. ¿Está un producto premio, es un producto de medio o es un producto barato? Depende un poco de su posición. Pero tienes posibilidades. Perfecto. Muchísimas gracias, Emanuel. Creo que teníamos alguna pregunta. Me parece que era Alberto quien quería trasladarnos alguna pregunta. Adelante, Alberto. ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, sí, perfectamente. Vale, vale. Vale, mi pregunta es para Leandro y Raúl. Cuando tú hablas de un precio que el vino puede rotar entre 800 y 1.200 pesos filipinos, eso del vino ya puesto allí, ¿no? Es el precio del retailer allí. Sí. ¿O no escucho yo? Leandro, ¿no te escuchamos? Sí, sí, sí. Perdón, a ver si estás hablando. Ahora, ahora. Ahora sí, perdón. Sí, exacto. Es el precio ya puesto acá en Filipinas. Por lo tanto, X-Work, desde mi... X-Work tendría que ser unos 6 euros. Te diría que entre lo que funciona muy bien es entre 3 a 6 euros. De 3 a 6 euros. Vale, eso sería más realista para que allí al público esté entre 800 y 1.200, ¿no? Porque después por tema de impuestos se eleva mucho el precio y pasa a ser un... Por eso, como estaba en la presentación lo que expliqué claramente era que básicamente el vino termina siendo un producto que se consume en ocasiones consideradas, ¿no? Porque termina siendo un producto premium por el tema de los impuestos que se pagan. Pero sí, si se puede manejar ese rango entre 3 a 6 euros pasa a ser algo accesible. Vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Alberto. ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, pues, si no tenemos ninguna pregunta más, vamos a finalizar la jornada, no sin antes recordarles varios asuntos. Tenemos actividades agrupadas de aquí a final de año en Filipinas todavía. ¿Alguna misión que será multisectorial? Alberto nos dice que tiene otra pregunta. Ahora le damos paso en la que podrán incorporarse y también recordarles que tenemos a su disposición proyectos individuales. Podemos hacerle un sondeo de mercado, algún checklist, organizarles alguna agenda, tanto virtual como presencial. Será organizada por Emmanuel y por su equipo directamente en destino. O sea, que no tienen por qué esperar a tener alguna actividad de carácter agrupado. Y, bueno, doy paso a esta última pregunta que nos quiere lanzar también de nuevo Alberto. Disculpa, Alberto, te he silenciado. Voy a darte paso de nuevo. Un segundo. Vamos a ver, Alberto. Ya puedes desactivar tu… Ah, estás silenciado. Ahora, ahora. Bueno, ahora sí. No, yo lo único para quedar con el contacto de Leandro, porque me interesa… Me interesa el contacto. Su empresa se llama Flotamil Trade. ¿Cómo tendría que hacer? Bueno… O no sé si nos vais a dar los datos de contacto, porque al final… Yo os voy a hacer llegar todo el material. Después, no sé si Leandro está disponible para que pasemos todos los datos de contacto o no. Eso lo vemos después, si queréis con… Sí, no tengo ningún problema. No tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Pues, entonces, os compartimos también sus datos de contacto. Si hay preguntas, necesidad que tenga, lo disponible. Pues, os los comparto después. ¿Vale, Alberto? Bueno, pues, ahora sí. Sin más, vamos a dar por finalizada la jornada. Vamos a detener la grabación. Voy a hacerles llegar a todos.